Y ahora vamos a escuchar a la banda de la Sedena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Morelos y Pavón! ¡Viva! 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 ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! 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 ¡Viva las Madres y los Padres de Nuestra Patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los Héroes Anónimos! ¡Viva! ¡Viva el Heroico Pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las Comunidades Indígenas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Libertad! ¡Viva! ¡Viva la Justicia! ¡Viva! ¡Viva la Democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra Soberanía! ¡Viva! ¡Viva la Fraternidad Universal! ¡Viva! ¡Viva la Paz! ¡Viva la Grandeza Cultural! ¡Viva la Guardia Unión Nacional de México! ¡Viva!! ¡V ideal! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.